Flores en los campos, flores en las flores, así también nosotros florecemos, así también nosotros florecemos, así también nosotros florecemos, así también nosotros florecemos. Bienvenidos y también me doy la bienvenida, más bien querían ustedes como darnos la bienvenida, ustedes son los que mandan, como decimos a veces, los del territorio y de verdad que estamos muy agradecidos de estar aquí. Venimos también con el propósito de compartir un poco de de las jornadas de paz y dignidad, que fue el motivo principal por el que llegamos al Caribe. Y tal vez ahorita al ratito vamos a compartirles un poco más de lo que son las jornadas. Primero agradecerles la confianza y agradecer a André. Gracias por permitirnos estar aquí en este espacio y a los espíritus, a todas las plantas, a los animales que habitan aquí, que son también los que rigen este espacio y agradecerle al abuelo, al abuelo fuego que es el que nos reúne, porque yo creo que sin este fuego no podríamos estar aquí, porque no habría como la fuerza que tenemos para venir y levantarnos y levantar huirte mascal y todo lo que hicimos, verdad.